Chacaracus Por pensar que no volverás conmigo Y es saber que tú ya tienes abrigo Así se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Aquí se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día más El cielo de mi esperanza Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues tuya adentro se quedó Como la luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más y bello que acabas de sentir Pero ahora solo hiero y tú Ni te acuerdas de... Y compro haciendo ¡Vamos! 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 ¡Váyale, compadre! Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues tuya adentro se quedó Como la luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca apareció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más y bello que acabas de sentir Pero ahora solo hiero y tú Ni te acuerdas de... Ni te acuerdas de... Ni te acuerdas de... Y nunca apareció... Que nunca apareció Por olvidar ¿Cómo es posible olvidar, la única vez que supe amar? Y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que acabas en ti Pero ahora solo hielo y tú, ni te acuerdas de mí Y así continuamos con los temas, con placer y con mucho gusto para que sigas bailando Continuamos con las melodías y avanzamos pues Con nuestro que suena más o menos así compare